En este sector del Pancal, donde estaba la mizuna que ya floreció y que nos dio nueva semilla, queremos hacer un sistema, tiene un nombre este sistema, pero no... Roastar. 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 Ya, resulta que es un sistema de cultivo de papas, sin labrar la tierra, y consiste en solo poner material seco, ramas, hojas secas, pastos secos, y aquí vamos a hacer ese sistema para plantar papas. Vamos a ocupar estas biomasas, que son hojas y ramas de árbol, y nos van a servir de sustrato para el sistema para cultivar las papas. También podemos ocupar el sistema de biomasa que nosotros juntamos. Aquí tenemos alto material seco, para usar en el sistema, este nuevo sistema que vamos a probar, para cosechar, cultivar papas. Entonces vamos a purerizar este material, que está seco. Lo vamos a llevar. Entonces vamos a ocupar eso, pues vamos a ir a la escuela para un buen momento. все vamos a�er. Mi hermano está haciendo una limpieza en una de las jardineras y este material también lo vamos a utilizar para hacer el sistema de siembra sin labrar para las papas. Y ahora vamos a poner unas papas semillas que nos salieron acá abajo los choclos y estas van a ser nuestras semillas para el bancal que estamos haciendo del nuevo sistema de cultivo. Acá hay otra, mira. Posicionamos las papas semillas en diferentes lugares. También podemos aprovechar y visitar nuestra lombricompostera. Y si se fijan las cascaras de papas, también nos dan nuevas platas de papas. Entonces podemos rescatarla y llevarla al sistema. Mira, acá hay más brotes de papas. Los vamos a llevar todas estas cascaras de papas brotadas a nuestro sistema de... El sistema sin labranza creado por una escritora huertera llamada Ruth Stout. Bajo ese principio es que a este sistema se le puso en nombre sistema Ruth Stout. Sin labranza, a partir de desechos orgánicos secos, sin tratamiento de suelo, vamos a hacer nuestro sistema de plantación de papas. Yo sigo sacando desde la vermicompostera las cascaras de papas que son abundantes para llevarlas a nuestro sistema Ruth Stout en la huerta de manos a la tierra. El sonido de fondo que escuchan es producto de una carretera que tenemos al lado. Porque como saben ustedes, esta es una huerta en la ciudad. Por lo tanto ese es el ruido. Estamos buscando unos micrófonos para solucionar ese problema. Ya arreglamos un problema que es la imagen. Estamos entregando nuevos materiales en 4K, alta definición. Luego vamos a arreglar el problema del audio. Pero para que hagan una idea, nosotros estamos en una huerta en la ciudad. Seguimos recolectando los brotes de papas, de las cascaras de papas de la lombicompostera para llevarnos a nuestro sistema Ruth Stout de cosecha de papas. Necesitamos tener más semillas de papas para poner en el balcán que estamos fabricando. Y nos dirigimos ahora a nuestra vermicompostera. De tres niveles de... ¿Cómo se llama? De... Ahí la boli, mira. Tenemos bastantes... La toma a base de... De cáscara de papas. Son nuevas plantas. O sea, las cáscaras de plata... De... de papas. Las cáscaras de papas son un nuevo... Una nueva materia que van a utilizar para... Nuestro sistema... Ruth Stout. Y no solo de papas, sino que aquí tenemos zapallos también. Pero vamos con las papas. O sea, no hay excusas... Para... Plantar. Mirámos el fácil que están haciendo... Obteniendo papas, tío. Es una cáscaras de papas. Y esta es nuestra, a ver... Mi compostera de... De... Aislapol. Estamos dando 8 utilidades de semillas a través de cáscales de papa para nuestro nuevo proyecto. Mira la cantidad de nuevas plantas de papa que tenemos, solo utilizando cáscales de papa. No teníamos plantines, no teníamos papa brotada, pero si teníamos las cáscaras de papa ahí. Desde la vermicompostera de tres niveles obtenemos plantines para nuestro sistema. Vamos a plantarla. Mira aquí pueden ver ustedes claramente las cáscaras de plata como las cáscaras de papa como comienzan a brotar. En Chile en este momento hay un problema con respecto a la escasez de papa y por lo tanto se pone muy cara. Pero si tú miras, con las cáscaras de papa, tú las pones en tierra y tienes nuevas plantas de papa, no tendríamos el inconveniente de que suban las papas en los mercados. Entonces aquí tengo una solución más, de que tú con las cáscaras de papa puedes tener nuevos alimentos. Entonces todas estas cáscaras de papa, además las papas semillas con chamo, las vamos a llevar en nuestro sistema rootstock, técnicas sin labranza, para comenzar este nuevo experimento. A ver cómo nos va, ahí les vamos a ir contando en el canal. Aquí tenemos la biomasa que es hoja seca, hay unas no tanto, y las cáscaras de papa las vamos a ir disponiendo en diferentes lugares. Y después vamos a tapar nuevamente con otra capa de biomasa seca. Y aquí estamos nuevamente y tenemos nuestro manojo de... No, pero está bien, está bien. Ahí vamos a tirar las papas entre medio, las semillas, miren, de papa, que son las cáscaras de papa, las tiramos en todos los lugares. Esparcido en todos los lugares. Entonces tenemos papa, papa semillas, plantines a base de cáscaras de papa. Y vamos a tapar ahora con otra capa de pasto seco, rama seca. Vamos a buscar más material seco para cubrir nuestro sistema de cultivo de papa. Y estamos acá ya. Habíamos puesto una capa de biomasa, ¿cierto? Habíamos puesto las papas semillas y las cáscaras de papa frotadas. Y ahora terminamos por tapar con biomasa seca con el sistema. Para hacer el proceso de técnica root stout, 100% sin labranza. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ir mostrando los posteriores videos, si no resulto y si no nos resulta también lo vamos a decir. Y ahora queda un buen riego. Y ahora, último paso, regar un abundante riego. Este no tiene que estar seco, nunca tiene que secarse, siempre tiene que estar en humedad. Y cuando salgan las papas más grandes, las plantas, hay que seguir cubriendo con hojas, con ramas secas, con pasto seco nuevamente. Sale la planta, una hoja y volver a cubrir. Sistema root stout, cero labranza para plantar papas, acá en nuestro canal manos a la tierra. Ya, vamos a hacer una prueba de choclos. Claro, vamos a hacer la primera cosecha de los choclos. No sabemos si están, bueno, si están listos. Creo que hay un bicho. Y peletas, perdón. Hay que sacarlas si están comiendo los choclos. Ya, vamos a tratar de ver, este es supuestamente un choclo americano, un choclo dulce. Yo creo que ya dos, tres semanas. Más de tres semanas, como tres semanas. Ya, eh. Vamos a probar, pues. Vamos a probar. Ya está como el pelo que se cayó, debía estar como el pelo como medio cafecito ya. Y vamos a incentivar el crecimiento del de abajo, para que sacarle el de arriba, que tenga más fuerza de crecimiento. Hay otro más, mira. Hay otro más, mira. ¿Es pelado? Espéralo. Suero y error. Debería estar tierno. Se faltaba una semana, yo creo. Según los cálculos, son tres semanas después de la floración, para cocesar el choclo. Se faltaba una semana, yo creo. A ese le faltaba. A ese le faltaba. A ese le faltaba. Entonces hay que esperar, ¿no? Hay que esperar entonces. Aquí tenemos más, sí, porque están chicos. Este debe ser pastelero, sí, porque este tiene que ser más grande. Este es el pastelero. Mira, acá hay dos. Oye, esta planta, ¿cuántos metros tiene? Tiene unos 5 metros. De altura. Y eso de allá, que llega la antena manabólica. O sea, faltaba. Faltaba, yo creo que pasó. Ya, vamos. Acá vamos a cosechar el primer. Zapallo italiano rehondo. Tú me decís que, ¿se puede cosechar así, Carlos? O se puede...? Pero es más grande, pero ya está, es el tamaño normal. Es el tamaño ideal de este, ya. Vamos a pasar lo mismo que con el choclo. Ya pues. Vamos a cosechar. Los tiempos están saliendo mal. Este hay que sacarlas, ¿cachai? Que no cuajaron. No, no... Se sacan estos, se cortan aquí. No cuajaron esos. ¿Cachai que se le dio algo adentro? Claro. Ahí va. La enfrota iría a estar secas como acá. Como esto, el confeti ya se secó. Ese está bien. Sí, por eso va a empezar a crecer. Ya. Ahí vienen más, pues mira. Viene una ahí, viene una acá. Entonces, si le sacamos este que está acá, vamos a hacer que crezcan los otros. Ya, ok. Lo saco nomás. Saca de nuevo. ¿Estáis filmando? Sí. Estos son redondos. Zucchini redondos. Está bueno. No, está bueno esto. De ese tamaño que los venden, digamos, los redondos. Los redondos. Porque los otros, los zucchini son normales, son los alargados. Estos tienen que ser más grandes. Pero para que sigan creciendo más frutos, sacarlos. Porque si no, les tanca el crecimiento a los otros frutos. Ya. Este quedó espectacular. Espectacular. Esa es la flor del agua, está acá. ¿La flor? Pero... Está llena de agua. Este va bien. Yo veo uno que... Este va bien o no. El de abajo tienes que sacarlo. Ese que está allá. No, no. Ese no. El de abajo. Está amarillo. Lo comieron acá. Está a suerte. Ese lo están comiendo los chanchitos. Pero ese ya está aquí, está acá. El está cayendo agua en la flor y se va a poder verlo. Ya, y el... Esto es un zapallo italiano redondo. Y acá tenemos zapallo... Calabaza. Calabaza. O sea, zapallo que le llamamos a los chilenos, zapallo camote. Ahí está. Y la idea era llevarlo hacia el arco. Ahí se está cumpliendo el objetivo porque... Mira. Ya tomó el arco. Ya hay un fruto que estoy viendo recién acá. Que se puede tomar. Que es una flor hembra. Esa es la flor hembra. Tiene que ser polinizada por un macho. Para que salga el zapallo. Pero ya está guiado hacia el arco. El otro que va bien es el poroto. Esto lo podemos consechar ya. El poroto se puede consechar en todo su estado. Verde. Granado. El poroto, cuando ya está viejo, el poroto burro. Sí. Ahí vienen nuevas vainas. Lo bueno es que ha tomado también posición del arco. Que eso es lo que queríamos nosotros y ya tiene una buena altura. Lo otro que le vamos a mostrar. Nosotros hace un tiempo, no hace mucho, plantamos la acela. Que yo decía que estaba muy junto aquí a mi hermano. Y están súper grandes. Les voy a mostrar una. Mira. Súper grandes las beterragas. Fijas cerca, parece. Las beterragas. Están súper bien porque tienen harto sol. Aprovechando el video, vamos a mostrar los avances de la huerta. Las frutillas. Resultó la poda que se hizo de las frutillas. Tenemos floración. Y la. La primera frutilla. De la temporada. Apios. Acá en este bancal tenemos abundante apio. Abundante floración de los rabanitos. Esta es la flor de los rabanitos. Y esta que estaquea, la vaina. Esa. La vaina que. Posteriormente nos entregan las amigas del rabanito. Los porotos. En este caso son porotos verdes. Que también son consumidos como para ensalada. Aquí tenemos más. Como posesión del arco. Las lechugas que ya están floreciendo. Y vamos a empezar a. Tener nuevas. Nuevas semillas. Ahí viene la semilla de la techuga. La flor de la cebolla. Luego de la flor sale la semilla. De la cebolla. La brusela. La brusela. El repollo de brusela. Va creciendo. Y vamos observando los primeros. Repollitos que van a salir. Aún tenemos habas. La planta de habas. Que. Ha tomado posición. De la mitad del arco. Nos siguen entregando habas. Los zucchini. En este caso zucchini rehondo. O zapallo italiano rehondo. Como se conoce en Chile. Abundante floración. Y frutos. Ya cosechamos uno. Como lo vieron en delante. Y vienen más. Zapallo calabaza. Curcubita máxima. Uno de los zapallos más grandes. Ahí la primera flor. Hembra. Y ya tomó. Dominio de. Del arco. Que era lo que. El uso que queríamos darle al arco. Que llevara. La planta de los zapallos. Para que hiciera un. Techo verde. Y que hay más. La beterraga. Que también está en proceso. Hace unas semanas. Hace un mes me parece. De como las plantamos. Y ya están súper grandes. O sea. Súper rápido. El crecimiento. Y ya tenemos. Beterraga. O betabel. El orégano. Una planta aromática. Para la cocina. Y para. Medicina. Espectorante. Para los refrios. Menta piperita. Un. Un híbrido. Entre la menta. La menta normal. Y la. 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 La menta. Como se llama. La hierbabuena. Que se usa para los mojitos. Es esta que tenemos acá. La hierbabuena. Y. Acá. La. Menta clásica. Las tres variedades de menta. La cruza. Menta. Entre la. Menta. Normal. Más la. Hierbabuena. Crea un híbrido. Que se llama. Esta menta. Que es la piperita. La menta piperita. Tiene un. Un aroma. Bien intenso. Muy parecido a una pasta de dientes. Comercial. Y esta. También. Muy agradable. Para hacer los mojitos. Y esta. También sirve. Para hacer infusiones. Para. Plata medicinal. La menta clásica. Estamos esperando. Que nos salgan nuestros plantines. De. Cilantro. Que aún. Nos salen. Y en este. Otro bancal. Tenemos. Aba. Abundante. Aba. Y. Lo que es acelga. De diferentes colores. Acelga roja. Amarilla. Bien. Zanahoria. Unos tomates. Voluntarios. Que salieron. La cebolla. Más. Eterragas pequeñitas. Que aquí. Están creciendo lenta. Al parecer. Porque tenemos mucha sombra. Así que. Lo más probable. Es que la vamos a trasladar. A un lugar donde. Más sol. Nuestro árbol. De ciruela. Las ciruelas. Rojas. Cada vez. Más grande. El romero. El romero. El romero. La alcachofa. Todavía. Cada día. Más grande. Todavía. No nos dan. El fruto. El fruto. La plantación. La plantación de tomate. Va súper bien. Ya tenemos. Nuestras primeras. Flores. Hay ya. Frutos. Pequeños. Vamos. Vamos a ver si podemos enfocar uno. Si se puede. Hay uno pequeñito que está formándose. Muy bien. Están muy bien los tomates. Tomate cherry. Avanzando de a poquito. Una de las chuguitas que nos queda. Que nos va quedando. La flor del tomate. Los pimientos. Y ajíes. Ya van. Incluso aquí ya. Ya empiezan a salir los ajíes. De ahí hay algunos. Los espárragos. Siempre saliendo nuevos espárragos. Nuestra plantación de choclo. Un maíz. Sobre los tres metros de altura. Los choclos. Las sandías. Algunas con problemas aquí. Es el problema que tenemos. Y que muchos huertelos deben tener. El ataque de los chanchitos. De tierra. Y de las babosas. Que nos comen los plantines. Acá tenemos un ejemplar más grande. Otro más grande. Y así de las sandías. Nuestra planta es difícil. Y que. Se había secado. Pero. Empezó a brotar nuevamente. El hibiscus. El hibiscus se usa. También. Las flores. Para jugos. Infusiones. Incluso hay una cerveza que se hace. A base de. A base de hibiscus. El árbol de ciruela. En este caso. Ciruela amarilla. Que ya nos empiezan a entregar. Los primeros frutos. Los primeros frutos. Nuestra. Un primeros linium. Y vamos a ver como va el proceso del blanqueo de los apios. Como pueden ver. Hace un tiempo atrás le pusimos este envase. Para que engrosaran los tallos. Y efectivamente. Los tallos ya están más grandes. Vamos a cosechar uno. Fumidamaquike de apio. Vamos a cosechar este. Ahi lo sacamos. Por lo general la mata, si uno no hace el proceso de blanqueo, la mata sale de tallo corto y más desordenada hacia los lados. Al poner la técnica del papel, el tallo se estira y se engruesa y tenemos una mata de apio, de buen tamaño en este caso, donde la hoja la utilizamos para sopa y el tallo para ensalada. Mira, esta se ve pequeñita pero es tan grande ya, sácalo Marcelo, ayuda. Esta buena, esta es para ti. ¿Tú crees que esta es la última cosecha de abajo o no? Sí. Ahí hay otras. Son pequeñitas llamas, ¿cachai? Las de allá también tienen, la del otro lado, caldo. Esta es muy chica esa. Está muy chiquita esta, sí. Esta es la última ya, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Hola. 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 Ya, vamos a cosechar una de las pequeñitas lagas. Está buena. Ahí sí. Está muy grande. Ya, vamos a nuestra. Ahí hay, ahí hay. Y junto a los apios también hay una vete roja que me dice que está grande. Vamos a sacarla. Si. Bueno, este es el video de hoy donde aprendimos una nueva técnica de siembra con el sistema rootstock, siembra de papas y con esta pequeña cosecha y con una oruguita que encontramos por acá. Vamos terminando el video de hoy de tu canal Manos a la Tierra. No se olviden de echar la campanita, darle like, suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video de Manos a la Tierra. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!